Bienvenidos, vamos a hacer ahora los detalles. Vamos a agarrar un lápiz rojo, vamos a acercar la cámara, quiero que esto lo vean de cerca. Vamos a empezar a trabajar el plumaje. De esta forma. Hensén, que acá, el piquito, lo agarramos desde arriba. ¿Ven cómo sale un poquito? Perfecto. Lo mismo ahora van a hacer desde acá. Como si fueran pelitos. Fíjense. Bien. Se los voy a mostrar ahora desde lejos. Creo que no quería dejar de mostrarle cuál iba a ser el detalle. Continuemos. Tengo este rojo y por aquí un bordó. Este bordó nos va a ayudar a que podamos hacer un contraste entre pelos en esta zona. Fíjense. Voy agregando un poco estos bordó. Que van a meterse dentro del blanco. Vamos a seguir agregando muchísimos más detalles. Pero no quiero que se pierdan este proceso. Buenísimo. Vamos a dar ahora también con este tono. Con el lápiz un poco inclinado. Una sensación distinta. Para que rompa un poco lo plano que habíamos hecho anteriormente. Le doy un poco más de textura. Perfecto. Vamos así ahora. Acá sí. Un poco de intensidad. Descarguemos. Pero no mucho. No va a ser cosa que rompamos el lápiz. Vamos despacio. Perfecto. Vamos a elegir un amarillo. Y con el amarillo. Vamos a hacer unos toques acá. Para que no quede del todo blanco este sector. Y con el blanco. Vamos a pasar. Un poquito por estos bordes. Y perfecto. Vamos a agarrar el negro. Vamos a remarcar un poquito por aquí. Para dar una pequeña sombra. Bien. Vamos a continuar. Voy a poner. Ya que tengo el negro acá. Cerquita. Voy a intensificar este sector. Un poquito. Peñitas. Mantengo la misma dirección que había ejercido antes. Y acá. En esta parte. Sí. Voy a focalizarme un poco más. Quiero que esta zona se note. Porque la boca está abierta. Y este negro. Es lo que lo va a denotar. Entonces necesitamos que esto esté. Bien marcado. No que rompa la hoja. Pero sí que se nota. ¿Bien? Genial. Bueno. Vamos a irnos un poquito acá arriba. Ya que pusimos un poquito de negro por acá. Podemos poner un poquito por acá también. De esto se trata el equilibrio. Así que tranquilamente podemos agregar unos pelitos. Suave. No nos vamos a cebar. Porque necesitamos. Que cada lugar. Mantenga el color que necesita. Bueno. En este sector de acá arriba. Nuestro. Nuestro lorito. Va a tener como si fueran. Unas escamitas. Vamos a hacérselos. Muy suavemente. Como si fueran unas marquitas. Pero tranquilamente le pueden hacer plumaje. De la misma forma. Lo único que la dirección va a ser hacia el costado y para atrás. ¿Bien? Vamos a focalizarnos un poco en esta área. Voy a incentivar acá un poquitito con negro. Voy a agarrar el verde. Y voy a poner un poco de verde. Un poco de verde por aquí. Vamos a empezar a cerrar un poco esta aureola que dejamos alrededor del ojo blanca. Vamos a empezar a ponerle colores. Voy a poner un poco de amarillo también. Bien. Perfecto. Ahora está un poquito de rojo acá. Vamos a borrar esa línea de lápiz que quedó. Con un poquito de rojo. Por acá arriba. Puede ser con un poco de verde. Podemos usar un verde un poquitito más oscuro. Y vamos a hacer acá una sombrita. Por aquí también. Perfecto. Vamos a hacer acá unas breves y cortitas líneas. Excelente. Y vamos a continuar con este hermoso verde. Haciendo unos lindos y bellos pelitos. Plumitas. Movimientos que generen a la vista que parezcan plumas. Vamos a darle un poco de movimiento. Que vayan todos hacia el mismo lugar. Pueden entrecruzarse. Tengan en cuenta que cuanto más lo entrecrucen. Más cara de rebelde va a tener nuestro lorito. Lo van a poder comprobar cuando terminemos la obra. Cuanto más peinadito estén los pelos. Cuanto más prolijito. Va a quedar más armonioso. ¿Sí? Acá vamos a hacer unos pelitos que salgan para atrás. Y otros que suban. Excelente. Espero que lo puedan ver bien. Se lo corro un poquito. Fíjense. No se nota, ¿no? Bueno. Vamos ahora a trabajar un poco en esa mirada tan especial. Bueno. Acá estamos en los ojos. Fíjense en este ojito todavía sin vida. Ahí está esperando que lo trabajemos. ¿Cómo vamos a hacer? Voy a pintar este sector primeramente con marrón. ¿Sí? Voy a dar lejanía a la cámara y con negros. Voy a trabajar con grises este sector. Y les muestro cómo queda. Lo voy a pintar con naranja y marrón. Estos son los dos tonos que voy a usar. Ahora que esto ya lo terminé con el naranja y el marrón. Voy a agarrar el negro. Voy a pintar el sector de adentro menos los lugares que están en blanco. Fíjense. Le di un poco de negro. Redibujé un poco el contorno. Y ahora con blanco voy a pintar toda esta zona. Les cuento. Le estuve poniendo un poco más de verde. Agarré marrón. Le puse también unos pelitos de marrón por acá. Les voy a sumar también que si tiene un poquito de marrón por acá. Que tenga un poquito de marrón por allá también. ¿Sí? Vamos a ver qué otro detalle nos queda. Y ya lo terminamos. Listo. Hemos terminado todo por hoy. Espero que les haya gustado. Que lo hayan podido visualizar bien. Se los muestro en detalle. Ha quedado sensacional para hacer nuestro primer dibujo a lápiz. Los espero para próximos videos. Y que nos sigan en Facebook dentro de la comunidad PAMI. Para ver todos los videos que vamos a subir semanalmente. Y todas las actividades que va a haber. Besito. Chau chau. Chau.